Oigan, ¿a dónde se fue la banda? ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¡Amanda, ven a bailar! No, debo encontrar al dueño de este zapato. Quien quiera que sea, arreglo esto. Es mi héroe. Bueno, eso es obvio. Es que todo se podrá resolver. Si el mundo te confunde, recuerda que en ti debes creer. ¡Oh, mi zapato! Gracias. No, gracias a ti, Milo. ¿Quieres bailar? Me encantaría, pero estoy tocando el acordeón. ¿Tal vez más tarde? Ah, claro. Sí, seguro. Descansa, me toca divertirme. Aprende a soltar.